muy buenas amigos estamos en una de las batallas uno versus uno del torneo organizado por haru vamos a empezar con la batalla del capitán kelvin con shoto tusk batalla de tier 5 congos calculo yo uno versus uno tenemos un haruna por un lado y un yei por el otro bien para empezar primero me tiene que matar una vez que me mate el haruna vamos a ver vamos a ver capitán kelvin y shoto toks tiene que matar tenemos duelo vea el pez vamos que estoy al costadito vamos vamos a ver que pasa con esta batalla vamos 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 capitán vamos capitán metanme vamos 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 no pues no pues no pues vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡A dársela! ¡A dársela, amigos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Allá vamos! ¡Batalla con llamas! ¡Mejor espectáculo! Bien, ARP de EA Contra ARP de Aruna Capitán Kelvin XD Más Yototox 43 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! A ver como se dan estos amigos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya hay Bueno, vamos Ya tenemos intercambio de disparos AP, AP para los dos AP para los dos Muy buena Muy buena Bueno, Haruna parece que Recarga mucho más rápido Se acaba de sanar Que efecto que me quedó en la pantalla señores ¡Llamas! 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 Vamos H.E. está tirando el EA Ya están las secundarias por supuesto Están en rango de secundarias Se pone de costado el EA Si Haruna por favor Haruna te lo pido Haruna te lo pido Lo tenés de costado No, papá No le puede entrar bien Bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Yay! Shoto Tox Ha hecho bastante bien El trabajo Igual que a mi Alguien se está curando ¡Bien! 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 El Shoto Tox Uy el Shoto Tox En cambio de secundarias Esas secundarias Quiere entrar bien en la Ciudadela, y ahí no se come ni una, ¿eh? Vamos muchachos, vamos que quedan 10 minutitos, 11 minutos, tardaron mucho más en matarme que es lo que es la batalla, parece, bastante peleada, bastante peleada, tenemos incendio en el Haruna, 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 Haru, Haru, bien, el EA, Haruna no puede darle, tenemos alguna banderita, nada, están yendo a la loma del carajo con el barquito, bueno, se terminó el mapa, querido Yotox, Yototox, jaja, bueno, parece que tenemos un ganador, cierto, sigue así, se acaba de salvar, incendio, hoy está en la última, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, en la última, en la última, en la última, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, en la última, Yototox le da el golpe final, y acaba con Capitán Kelvin XD, bien, sigan en contacto para más info sobre el torneo de Haru Haru, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!